...problemas entre Ana María Aldón y José Ortega Cano... ...tres semanas después de reunirse... ...para fijar los detalles de su acuerdo de separación... ...cuando pensábamos que el divorcio sería de mutuo acuerdo... ...y el torero se haría cargo de todos los gastos relacionados... ...con el hijo que tienen en común... ...académicos, escolares y extraordinarios... ...una vez que la colaboradora ha renunciado... ...a cualquier tipo de pensión de manutención... ...el viudo de Rocío Jurado... ...podría estar planteándose la firma del convenio... ...según han revelado en el programa de Ana Rosa... ...en gerencia de un familiar de Ortega Cano... ...cuando el acuerdo estaba cerrado y consensuado... ...habría hecho dudar al maestro... ...al parecer esta persona cercana al murciano... ...le habría dicho que no tiene por qué ser tan generoso... ...aconsejándole que no se haga cargo... ...de todos los gastos del niño... ...si la custodia es compartida... ...una intromisión que habría hecho que el diestro dude... ...ahora si firmar o no el acuerdo de divorcio... ...al que llegó con Ana María... ...y sobre la que le hemos preguntado al padre de Gloria Camila... ...muy serio Ortega Cano ha dejado en el aire... ...si está arrepentido de haberse ofrecido... ...hacerse cargo de todos los gastos relacionados con su hijo... ...y si la firma del convenio regulador corre peligro o no... ...es cierto que parece que hay algunas fisurillas... ...¿cómo está usted? ...sin embargo sí ha asegurado que se encuentra muy bien... ...¿qué tal, cómo está? ...divígame... ...dejando claro que las especulaciones... ...sobre sus desencuentros con su todavía mujer... ...no le han afectado para nada... ...no le han afectado por los que le han afectado por los que ya se han afectado a su 그만idade... Gracias por ver el video.